Ah, mira, yo no soy de acá. No soy argentino, pero... ¿De dónde sos? De Paraguay. Prácticamente lo que yo puedo dar como mi opinión al respecto de todo lo que se va a acontecer, ¿no? Es como... Yo ya lo viví en mi país esto. Porque nosotros tenemos 80 años de un mismo partido que nos gobierna, si bien... Un partido de derecha. De derecha, sí. Y nos está yendo peor a cada día. ¿Cómo ves a la Argentina ahora, políticamente? Políticamente es un desastre. Con los 12 años, de los mejores gobiernos de Cristina y de Néstor, fueron... Creo que fueron mejores. Yo cuando vine, yo nivel Europa. Y después cuando viene Macri, con el Fondo Monetario y toda la plata que se jugaron, es como que... ¿Vos votaste o no votaste? Yo voté para diputades y para... Sí, sí, votaste como extranjero. Sí, como extranjero. Sí, yo voté. ¿Qué le dirías a Milei, a la Cámara? Mira Milei, no sigas el paso de Santiago Peña. No sigas el paso de todos los gobernantes de derecha, porque vas a ir para abajo. Y la gente se te va a revelar. Nada más. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego.